La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios Iglesia, toma tu asiento La Palabra de Dios dice que Jesucristo venció Y nosotros, dice su Palabra, que somos más que vencedores por medio de Él Amén, no sé las circunstancias que estás pasando No sé cómo viniste hoy en esta noche Pero tengo una Palabra de parte del Señor para leerte y para compartir con vos La Palabra, la Palabra es esta, que Jesús venció Amén Iglesia Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores Por eso, en medio de la situación que hoy estás viviendo Quizás el enemigo se quiso levantar de alguna o de otra manera Pero nosotros creemos que Jesucristo ya venció Abrí por favor conmigo, antes de levantar nuestras ofrendas Quiero leer con vos un poquito Salmos 56 Somos más que vencedores Y esta Palabra En el versículo 3, por favor acompáñame En el día en que temo, dice la Palabra Yo en ti confío En Dios alabaré su Palabra En Dios he confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Serán luego vueltos atrás mis enemigos En el día en que yo clamaré Esto sé Que Dios está por mí Somos más que vencedores ¿Sabes por qué? Porque Dios Desde que vos entraste a su casa A través de las alabanzas De la adoración Y ahora A través de esta Palabra que compartimos Y después cuando nuestro Pastor Predique Dios Va a estar contestando a tus oraciones Dios va a estar trayendo A tu vida Esa respuesta que tanto estás necesitando Por eso no tenemos que distraernos El enemigo con cualquier cosa viene Y te distrae Pero vos Sos más que vencedor Que vencedora Plantate firme Porque el Señor en esta noche Está entre nosotros Y esta Palabra dice Y quizás hay alguno en esta noche Que está temiendo Por situaciones Que Que estás viviendo Quizás Por cosas que estás esperando Y aún no llegan Y decía el salmista En el día Que temo Yo en ti confío Confía en Dios Y una cosa sé Mirá Cuando yo leo este versículo Lo que viene a mi corazón Es que el salmista Se sentía Quizás en una condición A lo mejor desesperada ¿Viste? Cuando estamos en determinadas situaciones Donde decimos No entiendo nada No entiendo lo que está pasando No sé por qué me está pasando esto Pero una cosa sé Pero una cosa sé Una cosa sé Que Dios Es por mí En Dios Alabaré su palabra Vuelve a decir En el Señor Su palabra Alabaré En Dios He confiado No temeré Lo que pueda hacerme el hombre Y si Dios Es por nosotros Dice la palabra ¿Quién Contra nosotros? ¿A qué le estás temiendo? ¿A qué situación Le estás temiendo? ¿Qué es lo que te está pasando Que te amedrenta? El Señor En esta noche Nos está hablando Iglesia Como pueblo Y el Señor Nos está diciendo ¿A qué le temen? Solo a Él Solo a Él La palabra nos enseña Que al único Que tenemos que temer Es al Señor Porque en sus manos Está la vida Y está la muerte Él es el que tiene La última palabra Iglesia Lo que vos Hoy estás pasando Te digo Confía en el Señor No tengas temor De las circunstancias Por eso dice No temeré Lo que pueda Hacerme el hombre Las circunstancias Que vienen Y que llegan A nuestra vida Para frenar Para desanimarnos Para que bajemos Los brazos Y acá el salmista Dice una cosa Yo sé Que Dios Está a mi favor Iglesia En esta noche Te digo Dios Está a tu favor Y decía Amén Por favor Y si Él Está a nuestro favor ¿Quién Se puede levantar? Debemos confiar Y dice acá La palabra A su palabra Alabaré Porque la palabra De Dios Es fiel y verdadera Se cumple Por eso Debemos confiar Debemos creer No tengas temor No tengas temor Si estás Atravesando Una circunstancia Que no comprendes Que no entendés No tengas temor Si estás Viviendo En una situación Donde decís Pero ¿Dónde está Dios? ¿Dios acaso Se olvidó de mí? No Dios no se olvida De ninguno De sus hijos Dios tiene su tiempo Para preparar Tu bendición Y a veces Quizás a vos y a mí Nos parece que pasó Mucho tiempo Pero solamente Dios conoce El día y la hora En que esa bendición Va a venir A nuestras manos Y una cosa Nosotros Tenemos Tenemos una responsabilidad Y es de estar En el lugar Correcto Cuando esa bendición Venga Por eso En esta noche Si hay alguna Situación difícil En tu familia En tu vida Aún en tus finanzas Yo te animo A que confíes Porque Jesús Ya venció Y el Señor Está De tu lado Y de mi lado Amén Así que no vamos A temer A ninguna Situación Que se haya levantado Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos Los miércoles A las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes A las 18 horas Venía a encontrarte Con tus sueños 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 Venía a encontrarte con tus sueños